Este es Silo de Ciri TV para donde entero y es martes 6 de julio de 2021 estamos en la finca Miravalle del padre Sebastián Aldomá finca que todavía está en peligro porque el arzobispo quiere traspasarla de la fundación Nuestra Señora Chingirá a la arquidiocese de Cali creíamos que iba a dialogar pero no ha querido dar los breves para el diálogo así que siempre vamos a estar ahí listos porque él cree que con el apoyo a las primeras líneas el apoyo a todo este proceso de las marchas del paro con eso se puede ganar la comunidad y resulta que le ha dado el tiro por la culata porque la comunidad no lo va a acompañar al arzobispo en la intención de traspasar estas fincas hermosísimas donde vienen en este momento en medio del paro hoy es el día número 69 del paro todavía hay connotaciones en Buga en el marco del paro los niños están estudiando hoy estuvieron estudiando un promedio de 250 están aquí normalmente son 500 pero esos son los que tienen la impresión de cobertura y los que están llegando a estudiar acá en esta finca Miravalle que se soñó, que construyó, que defendió hasta sus últimos días en este planeta tierra el padre Sebastián Aldoma pues seguimos alertas gracias pues a la parte jurídica del doctor Armando Paragualdana que ha defendido este proceso desde la parte jurídica y que seguimos todavía no le hemos ganado al arzobispo la comunidad de Siloé pero que creemos que seguimos conteniendo esas ganas de traspasar las fincas de acá de la Fundación Muestra Señora de Chiguirá a las arquitecturas de Cali y se sigue resistiendo, Siloé resiste, los niños de Siloé resisten para que el padre Sebastián perdure en la memoria y estas fincas que con tanto esfuerzo construyó por las donaciones a nombre de los niños de Siloé, de la sirena, de los mangos, del crucero pues se han mantenido y han sido pues un centro académico, un centro educativo un centro de convivencia, un centro de la decencia y de ejemplos para que nuestros niños tanto del crucero, los mangos, de la sirena y de allá de Siloé pues puedan seguir gozando de estas dos fincas la del fondo que es la del oasis y esta que es la de Miravalle los niños a pesar del paro, a pesar de la situación difícil, a pesar de la pandemia también pues vienen a estudiar acá a este espacio hoy es martes julio 6 de 2021, estamos acá en Miravalle cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia recuerde que hoy fallecieron 553 personas debido a este muestro global aunque están disminuyendo los contagios y los fallecimientos no tenemos que descuidarnos, por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas sí, lo voy a decir y te voy a pagar un don entero desde la finca Miravalle acá en la vereda Los Mangos del corregimiento de la Mitrera el padre Sebastián Aldomá, la hermana santa y aquí seguimos pues en pie de lucha con la comunidad número de cupos 225, población beneficia comuna 20, modalidad tradicional duración de contratos 10 meses y la dirección es kilómetro 5, antigua vía que vaya a Carmelo este proceso pues educativo acá en las afueras de Siloé en la zona rural, corregimiento de la Mitrera, vereda Los Mangos cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para evitar la velocidad a la pandemia gracias y en la zona rural, corregimiento de laき方